Música Rodeado de familiares y amigos, fue sepultado este lunes el abogado y cantante de la música vallenata Adalberto Ariño Gámez. Músicos lo recuerdan. Adalberto fue un tipo, primero que fue un tipo parrandero. Estuve muchas oportunidades en las parrandas, con Colacho, en la época de estudiante. Cuando él estudiaba siempre era un bohemio, le gustaba mucho una serenata en su juventud. Y eso es lo que nosotros reflejamos de él. Y yo considero que nosotros los artistas lo que dejamos son legados. Dejamos el cariño de la gente, lo que la gente le aprecia a uno y en lo que uno le aporta al sentimiento, a todas las cosas que hay en el campo artista. Bueno, yo lo definiría como una persona noble, servicial. Él en su carrera como abogado, en el derecho, le dio mucho servicio a la gente. Era un tipo despegado de lo de él. Yo creo que nosotros los que estamos en el campo del arte somos desprendidos de las cosas. Nosotros no estamos pendientes, pegados a las cosas materiales. Y entonces eso es lo que nosotros dejamos. Es la bendición. Y Dios tiene que tenerlo en un puesto bien formado, porque él lo que dejó fue amistades, delegados, y que la gente lo apreciaba y lo quería mucho. Un gran referente de la música vallenata. De los primeros muchachos que estuvieron a bien interpretar nuestra música y creo que uno de los buenos cantantes de nuestra música vallenata fue Alberto Ariño. Una gran persona, un muchacho noble, muy querido por todos. Hizo su inicio en una obra muy importante, pero realmente quiso llegar a la cúspide de su carrera, pero me imagino que por razones de sus estudios como abogado no le dio tanta importancia a lo que es la parte musical. Pero es un referente, como dije, un referente muy importante para la música vallenata. Bueno, Ada, siempre nos dejamos algunas veces de parrandear por ahí, sobre todo en casa de nuestro amigo Sergio Moya Molina. Me acuerdo que hacían siempre una parranda allá y tuve la oportunidad de partir con él allá un 29 de abril, que siempre eran las fiestas que decían el festivalito de Sergio Moya Molina. Y bueno, y Ada, pues realmente era un muchacho, como te digo, muy cordial, muy apreciado dentro del gremio musical. O sea, todos los que tuvimos la oportunidad de partir con él, nos sentimos como un familiar, un familiar majo, que ese era lo que era él, una persona muy querida por todos. Nosotros lamentamos sinceramente esta pérdida y pedirle a Dios que lo tenga en su santo reino y le dé mucha fortaleza a ustedes, a las familias de este gran amigo, a Alberto Ariño. Principalmente, pues estamos muy dolidos porque fue un amigo, no solamente en la parte musical, sino como un amigo personal nuestro. Empezó la carrera artística al lado de nosotros, con nuestras canciones, y nos divertíamos mucho con el canto de él porque tenía una voz excelente y fue un excelente parrandero. Y sobre todo fue un hombre muy serio en sus cosas también. Porque muchos artistas tenemos la fama de ser recocheros y de ser tal, pero a Alberto Ariño demostró toda la vida ser un artista serio y de buena calidad, un gran artista. Y para nosotros fue un gran amigo también, de manera que hemos sentido mucho la parcidad tan inmediata, tan temprana del amigo Ariño. Y así fui creciendo alegre y no se me olvidaba, que a mi hijo no le gustaban las malas pasiones, y así fue que cogíamos de con estas canciones, y mi viejo se ponía alegre cuando yo la cantaba. A Dios le pido, no vaya a morir, mi pobre viejo para mi querido, a Dios le pido, no vaya a morir, mi pobre viejo para mi querido. ¡Ey! No te equivoques, es en el Totumazo de Quilla, el original. Deleita tu paladar con los mejores ancochos de gallina, mondongo, costilla, guandul, almuerzos corrientes y bebidas. Visítanos en Valladopar en su única sede, en la carrera dieciocho de número veintidós noventa y cinco, Avenida Simón Bolívar, a povos metros de la clínica Santa Isabel. Domicilios 316-402-3034, 316-468-4404, el Totumazo de Quilla, el original.